En la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia nos visita el Tío Paraguero. El Tío Paraguero es un personaje, ahora nos lo presentará Vicente Cortés y Paco Jiménez, que ha hecho las ilustraciones de este libro, pero en realidad es una antología de tradición oral de la comarca de la Serranía, que ya lleva cinco volúmenes. Vicente, bienvenido. Gracias. Que el Tío Paraguero presenta a Locke, porque es un personaje ya emblemático en la comarca de la Serranía. Sí, 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 después de cinco ediciones. Bueno, pues el Tío Paraguero es un personaje inventado yo a partir del Tío Paraguero, que era un hombre que vivía de polo en polo. Yo recuerdo que cuando vivía, era pequeñito, pues este hombre iba de polo en polo. Arreglar paraguas. Ahí está, sí. Arreglar paraguas, bueno, y cazuela, todo lo que tenía que ver con la llanda, ¿no? Es decir, hacer candiles, sellar lebrillos, el trabajo del suyo. Y yo pensaba que él era la metáfora, penso, perfecta para llamarle a estos libros, que es el Tío Paraguero, es el que va de polo en polo recogiendo lo que oye y después incluso él ya en los últimos libros participa, es parte activa, cuenta también. Ya es personaje del libro. Ya es cuenta, ya no es receptor. Ya no cuenta. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues ahí está. Y a la gente además es un personaje simpático, ¿no? Porque claro, el Tío Paraguero forma parte de nuestra infancia y esa persona que era esto, una persona rara, no tenía, de hecho, no tiene nombre. Y como la literatura... Bueno, los grandes personajes de la cultura tradicional no tienen nombre. Ahí está, ahí está. Tienen oficio o maneras de hacer. ¿Cómo surgió la idea de pasarlo al libro? Pues surgió, es decir, el primero... Porque esto venía de contar cuentos. Sí, 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 yo me dedico a contar cuentos hace unos cuantos años, ¿no? Y recuerdo que fue en el año 95, en lo que se hacía entonces la fiesta de la Serranía, que se hacía cada año en un pueblo, y era en Chulí ese año. Entonces a mí me encargaron desde el centro de estudio de la Serranía, que es la editorial de todos los libros, me encargaron de darle vidilla a un rincón para mayores, para viejos. Y yo, bueno, pues dije, pues vamos a llevarlo al terreno de la narracional, que forma parte de nuestra historia, no de la nuestra, de todo el mundo, ¿no? Y tuvo éxito, hubo bastante participación de abuelos y abuelas de los diferentes pueblos, y ahí yo lo que recogí ya en ese primer encuentro, lo fui matizando, lo fui madurando, y llegó un momento que en el 2000 ya salió el primer libro, ¿no? Y a partir de ahí se enganchó Paco. Ahí está, sí, sí. Y Paco ya fue el segundo, ¿no? Pero yo a Paco lo conocía de antes, ¿no? Y yo decía, bueno, es que el primero era como una especie de, bueno, sí, la intención era dinamizar todos los recursos posibles de la comarca. Entonces los ilustradores que hubieron, que eran todos, no eran profesionales ninguno, eran siete, entonces, de diferentes pueblos. Pero ya al segundo optamos de que teníamos que darle un paso más en calidad y en formato, y tal, y es cuando ya yo conocí a Paco y él le he encantado la vida, porque de hecho estás colaborando con nosotros. Yo son cuatro libros y me da pena que igual no haya un quinto. Sube un poquito el micrófono. Sí, que me da pena que igual no haya un quinto porque el material... Quinto sí, quinto es este. Este es quinto, este es quinto. Sí. Mi gente se está quedando sin material y... Sí, me quedo porque los abuelos y abuelas que me han exigido en formato... Bueno, pero alguna cosa habrá, el tiempo para abuelos habrá... Sí, abre, 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 abre camino. Sí, y ha adquirido mucha personalidad también en los últimos libros, y yo pienso que sí, que tiene interés. ¿Qué encontramos en este volumen, en este quinto volumen? En este, como en todos, hay variedad, ¿no? La oralidad era variada, entonces, eso sí, cada uno está circunscrito en una estación del año. Han pasado ya primavera, verano, otoño, invierno, este, el quinto, es otra vez primavera. Para el contexto, que es el que yo creo, el tío Paraguero, es el contexto de esa época, las faenas agrícolas, laborales, lo que se daban, los bodas, los bautizos, etc. Y lo que se encuentra es lo que nos hemos contado siempre, la gente, cuentos, chascarrillos, adivinanzas, trabalenguas, piropor, brindis, romances... Y acaba siempre con un vocabulario. Sí, al final está el vocabulario churro, porque una de las intenciones que tenemos también es reivindicar nuestra habla, que cada vez se va perdiendo, pero bueno, y ahora ya tengo que deciros que hemos creado una chunta churra, grupo de reivindicación y de estudio del churro. Sí, sí, sí. De hecho, ya el año pasado, en noviembre, tuvimos unas jornadas a nivel universitario del churro, ¿no? Si estuviera la bordeta. Sí, 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 ya lo creo. De hecho, vinieron profesores de la Universidad de Zaragoza, porque yo estoy descubriendo también ahora que el churro no solamente es valenciano, me refiero de la comarca nuestra, sino engloba también a la zona sur de Teruel, ¿no? Es decir, sería una mezcla de valenciano, castellano y aragonés. Y luego lo que pasa es que cuando consultas el covarrubias en el siglo XVI te das cuenta que muchas palabras que ahora decimos, y son churras, ya se empleaban en el siglo XVI, en todo el territorio. Es curioso que el libro acabas en una cosa que nos viene al pelo, porque acaba con los mayos, ya estamos a 30 de la vida cumplido, mañana entra mayo de flores hervidos, y es un mejor día que hoy para presentar este tío paragüero. ¿Qué dificultades has tenido, Paco, para ilustrar el tío paragüero y todo este universo que tenemos aquí? De entrada, resulta material, no en este libro, sino en todos los anteriores, más en este libro todavía, no son historias muy finas ni muy elegantes, como suele ser más bien mi forma de trabajar, si se me permite decirlo. Y entonces hay un choque, pero bueno, eso significa siempre un reto que a mí me estimula y me anima. Y claro, tiene que ilustrar situaciones así un poco incorrectas. Un poco paragüeras. Y cosas de los pueblos, esos dichos, esos cuentos que terminan mal, que son irreverentes, que se meten con la iglesia, con los militares, con los políticos, con los alcaldes, con todo aquí. Y bueno, eso también tiene su lado positivo. Y luego, porque te lo pasas bien, porque tú también juegas a eso, ¿no? Pero además es que me permite, de alguna manera, conectar con mi infancia, porque hay cosas que yo, aunque no las he vivido así, sí que conectan con la época, cuando yo era niño, que se iban por allí los paragüeros, arreglando, o los afiladores. No, canasteros, ¿no? Canasteros también, ¿no? Canasteros también, sí, los que arreglaban los usos de barro, que los grapaban, cuando se lavaban, y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, para mí resulta bastante próximo, a pesar de que hay algunos contenidos que yo diría que los ubicaría más bien en el siglo XIX, más que en el XX. Pero bueno, hay muchas conexiones, y eso me ayuda a mí a conectar con mucha facilidad, con los textos. El Tío Paragüero, tradición oral en la comarca de La Serranía, el quinto volumen, y habrá sexto. Espero que sí, sí, sí. Pero bueno, se lo diremos al Centro de Estudios de La Serranía, a ver, suerte con ese vocabulario que va adelante, y bueno, mañana entra mayo de flores hervidos, pero con el Tío Paragüero. Muy bien, gracias. 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 Gracias.